Pero Rosillo, forastero, ¿qué prefieres? ¿Tomar la píldora roja o la azul? No me vengas con esas, no me vale decir. Yo solo quería una cerveza. La has cagado, muchacho. Aquí conocerás la intrahistoria de la historia y no te dejará indiferente. Si te tomas la píldora roja, quizás tengas alguna oportunidad de sobrevivir. Si te tomas la azul, seguirás viviendo en tu mundo. Pero morirás y serás esclavo para siempre en el mundo de los vivos y de los muertos. La roja es dolorosa, pero quizá, quizá tengas una oportunidad de ser libre. Por lo tanto, quizá, 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 quizá. vale ahora mejor ahora mejor bien ahora mejor 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 mucho mejor ahora no se oye no se oye no se oye debería de escucharse o sea no hay ningún problema no si ahora sí sí ahora bien vale ok 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 ahora ahora se escucha bien ahora se escucha bien se oye perfecto vale pues nada estaba diciendo qué qué bueno que ya habéis visto la entrada del lobo estepario que me hizo saber que me quedé emocionado sabes cuando cuando la escuché estaba vamos es tremenda esa entrada bueno pues sabéis que el diario el país lanzó el expediente royola como si fuera un bulo nos comparó con el tema de cubano imaginaos cubano cubano pues comparó al expediente royola con el todo el tema de q como en fin como tema de friki en fin intentó tirarlo de que no existían pruebas de nada como nos quedamos bueno pues se le puso una querella esa querella se la puso juan escudero que lo tenemos ya al otro lado del teléfono es bloguero tiene su página en facebook persiguiendo criminales que la tenéis por aquí bueno a este juan este juan que lo habéis subido hay una peña pues ese es juan escudero bueno pues así tal cual denunció bueno denunció le puso una querella al diario el país por esa por ese artículo y lo tenemos al otro lado ya del teléfono muy buenas tardes juan qué tal cómo está qué tal pedro muy buenas tardes bueno pues en líneas generales bastante bien lógicamente siempre que uno inicia una acción de estas características con todas las dificultades que implica pues cuando ve que en este caso la magistrada de primera instancia del 48 considera que que todo lo que se ha expuesto tiene tiene visos de al menos ser susceptible de llevarlo adelante pues no sé pues está bien está bien lo único debe hacer una matización y una aclaración que seguro que te va a gustar porque has cometido una pequeña imprecisión yo no he interpuesto ninguna querella de hecho las querellas contra estos delincuentes en los que tenemos delegada la función de cumplir y de hacer cumplir la ley no suelen funcionar desgraciadamente y es justamente como recordarás en la primera entrevista que me hiciste es un pequeño yo lo llamo giro de muñeca y es tomar otro camino a través de un derecho de rectificación por la vía de funcionamiento civil donde creo que por todas las por todo lo que ya se habló en la primera entrevista consideré que podría ser un camino y gracias a dios a fecha de hoy pues vemos que no iba muy desencaminado entonces matizar que también sobre todo sobre todo es lo que se les puso fue a través de a través del derecho de rectificación que está contemplado en la ley 2 barra 1984 del 26 de marzo a través de ese derecho de rectificación y activar una vía por la ley de enjuiciamiento civil pero que por todo lo que se habló y lo que podemos hablar hoy es un atajo un atajo para pues bueno para poder por encima para para el final indirectamente conseguir abrir una vía penal porque desde luego si si la magistrada actual considera que la contestación a su auto se me solicita que en un plazo de cinco días propusiera el conjunto de testificales de peritajes creo que son importantes para para en fin para yo defender lo que lo que he denunciado en esa demanda si considera que es que yo creo que tiene que considerar que son adecuados hay muchos magistrados presuntos delincuentes probablemente bajo bajo presión de los magistrados que de momento no los puedo desvelar pero creo que no los puedo desvelar si quieres en otro pero en otra entrevista cuando mis asesores me confirmen que puedo desvelarlo lo haré pero en fin seguramente bajo presión vamos a poder interrogar a una serie de magistrados que están vinculados al espíritu de rollo la y el principio es un proceso civil pero como mientras se va a convertir en un tema penal y bastante es en general pues estoy feliz y antes de que me pregunto lo que quieras también me gustaría hacerte una pequeña aclaración de lo que representa este proceso voy a hacer una breve mención solamente al libro yo solamente publicado es gratuito lo puede ver todo el mundo en el perfil de persiguiendo criminales la introducción donde ya hablo de los tres grandes problemas que yo creo que tenemos la humanidad no voy a extender mucho pero dos de los tres grandes problemas el tercero es muy importante que es el con el que tengo que luchar ahora los dos primeros pues es un yo creo que he asestado un buen golpe porque el mayor problema que tenemos es el crimen judicial y los sicarios de la información es decir todos estos desinformadores les dieron el título la banda de tambores y clarinetes que representa la escuela de periodismo para que ya puedan mentir y informar todo lo que quieran entonces a través de este derecho de rectificación les ponemos en evidencia a los dos ponemos en evidencia uno de los medios más importantes hay en este país o a todos los demás y ponemos en evidencia lo que es el crimen judicial estoy moderadamente satisfecho de momento pero te digo estoy al 66% ahora me toca y perdóname voy a entrar solo un poquito en este tema no quiero entrar más polémicas pero pero que lo entiendas me queda el otro 33% yo en el libro uno de los objetos del mismo es intentar diagnosticar los tres grandes problemas que tenemos donde nadie quiere mirar es una corrupción judicial la corrupción mediática y los muertos vivientes porque ir solucionando cualquiera de esos tres problemas solucionará los dos voy a sacar ahora el algoritmo pero que cada uno mire estos tres problemas que he dado y se den cuenta que solucionando cualquiera de los tres se solucionarían todos entonces insisto en un en un contexto social en el que tenemos que luchar contra la corrupción judicial contra la corrupción mediática llega a uno a cara descubierta jugándose la vida con nombres y apellidos poniendo su DNI sin ningún apoyo absolutamente de nadie y les ajusta un golpe de este calibre y luego llega un colectivo de muertos vivientes me da igual porque no estén instigados y que linchan pues ahí tenemos el problema entonces ahora mismo estoy al 66% ya tengo ubicados como tengo que atacar a estos dos colectivos tan difíciles y ahora en breve en no mucho tiempo me encargaré de los muertos vivientes y nada estoy aquí para contestarte lo que quieras del procedimiento si quieres que entremos en temas primero primero quién es juan escudero porque aquí la mayoría de la gente no te conoce bueno yo insisto no voy a hacer yo recomiendo a la gente que la introducción de mi libro está gratuitamente puesta mi perfil y hay un poco que hablo absolutamente de todo yo soy básicamente pues un ciudadano bastante normal con quizá la peculiaridad a pesar de venir pues digamos de un barrio un chico de barrio es lo que soy decidí ser multimillonario no por el dinero sano no porque quisiese tener muchos lujos sino porque yo desde 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 el principio de mi juventud que empecé en el activismo siempre consideré que donde hay que asestar el golpe es a la parte económica y gracias a ellos que lo conseguí esto quedará demostrado en su momento o al menos las perspectivas de serlo y en el momento determinado llegaron un conjunto de delincuentes y decidieron que no que un chico de barrio no tiene derecho a ser multimillonario y mucho menos con las intenciones que ya había manifestado en un montón de compañías en los estatutos de que todos los beneficios que se derivaran fundamentalmente del derecho a más de 90 títulos de propiedad industrial de mis propias invenciones pues fueran siempre dirigidas a a obras sociales infantiles garantizadas insisto todo esto siempre elevada a la pública creo que fue por eso suponemos en cualquier caso pues unos monstruos entogados decidieron conculcar todos mis derechos entonces yo sorprendido pues decidí querellame contra ellos en este caso sí en nombre propio y me fui llevando sorpresas y descubrí esta corrupción judicial escandalosa esta metamafia infernal insostenible y prácticamente infranqueable entonces me puse a investigar sobre la corrupción judicial escribí un libro que se llama Monstruos con Toga o sea Monstruos con Toga el título original era Monstruos con Toga Sicaros de la Información y Muertos Vivientes porque al final me di cuenta después de mucho investigar bueno esto es una cosa bastante difícil y esos son los tres problemas por lo menos son difíciles de solucionar pero bueno por lo menos de agnosticarlos ¿no? y luego siguiendo a investigar me quedé perplejo cuando descubrí lo que yo llamo el expediente Metlu que tú lo bautizaste me imagino que lógicamente con el nombre expediente Rayuela también es el expediente Metlu que hace o no son las siglas del expediente más escandaloso de la historia de la humanidad yo os he escuchado muchas veces decir que es el más escandaloso de la historia de España yo creo que es impreciso yo creo que en realidad cuando la gente habla de que es el expediente más escandaloso de la historia de España lo que pretende es no superlativizar para no perder crédito pero a mí me gusta hablar castellano como estoy acostumbrado que es mi único título de demostrar lo que digo yo estoy esperando todavía que me saquen hablo desde la antigua Roma desde Nerón en fin de todo el tema que hubo toda la en fin toda la dictadura que sabemos que no es la misma que la de Franco no es igual no es igual Pinochet Vilela y todo lo que sea Videla y todos estos a mí me gustaría que alguien me presentase a lo largo de la historia un caso documentado más escandaloso que esto entonces bueno decidí ir a muerte con este caso y creo que no te puedo decir más ahora mismo o sea es lo más lo más escuato introductorio que te puedo decir a mi vida bueno la jueza ha dado trámite a tu petición y en este momento ¿cómo se encuentra el espíritu rollo quiere decir bueno yo aquí en este caso también tengo que hacer una una pequeña advertencia ¿no? porque por primera vez voy a explicar cómo está la situación yo sé que va a haber algún jurista en fin a mí me gustaría no ahora después también creo que es importante explicar un poco cuál ha sido la cronología de que yo haya decidido tomar esta postura porque si me permites antes de decirte cómo está el expediente rollo ahora mismo como sé que va a haber algún jurista o algún listillo que va a haber jurista ¿eh? y va a criticar a lo mejor la decisión que he tomado a día de hoy me gustaría hacer una pequeña cronología yo cuando yo no soy abogado ni ni pretendo parecerlo y mucho menos tener los conocimientos jurídicos que puede tener un abogado al uso ¿vale? yo en un principio vi el camino lo estudié rápidamente porque eso sí una cosa es que no se ha abogado y otra cosa es que no haya decidido desde hace mucho tiempo hacer uso de saber leer y escribir es una una ventaja grande y que está por encima de la de muchos académicos que renuncian a ella entonces estudié el asunto rápidamente y me di cuenta que tenemos esa posibilidad rápidamente me puse en contacto con los principales afectados o parte alguno de los principales afectados hombres pero nunca lo han venido quiero decirte yo el apoyo y respaldo que he tenido siempre don Alberto y facilidades han sido impresionantes pero bueno no me hiciera ni puto paso lo quiero dejar claro entonces me fui a las redes y empecé a incitar a todo el mundo sobre todo dentro del Fondo del expediente aunque a través de un derecho de rectificación que no fuésemos a por hoy el país porque no olvidemos que cuando apareció el país creo que el canal del expediente de Ruyola tenía como 22.000 y pico suscriptores la noticia del país que es muy revuelta no solamente decía que era un bulo y que acusábamos sin pruebas sino que el CNI estaba detrás nuestra mucha gente se acojonó hay muchos youtubers que no sé para qué estudiaron la carrera de abogado porque pueden haber hecho lo mismo que yo en vez de crítica es lo que he hecho yo que está saliendo bien borraron los vídeos de repente empezaron a dudarlo la gente se empezó a atacar en los pantalones y yo desde el principio lo que hice fue irme al CNI escribirles publiqué me fui a por ellos le dije a la gente que no se cagase que nos querían acojonar empecé a publicar en las redes que lo hicieran todos lo digo también porque hay algunos muertos vivientes que me dicen que quiero tener protagonismo y yo te invité absolutamente a todo el mundo a que hiciera lo mismo yo esto no lo tenía que haber hecho yo personalmente lo tenemos que haber hecho muchísimos no me hicieron ni caso no me hicieron ni caso pues bueno al final tuve que hacerlo yo a pesar de muchas dificultades porque aunque es un trámite sencillo como ya te expliqué en su día los trámites son muy cortos que era de lo que nos tenemos que aprovechar yo vivo en mitad del campo las estaciones las sitios de correo más cercanos lo tengo muy lejos pero en fin me tuve que ir a a Madrid además lo presenté y bueno y gracias a Dios gracias a Dios tal y como preveí sin ser jurista y sin ser ningún especialista pero que es tan escandalosa o sea era tan insulcante que a poco que uno se aplicase a hacer un escrito que da igual si me han ayudado o no me han ayudado yo sé que bueno no me ha ayudado absolutamente nadie y nunca he presumido de haberlo hecho en perito 100% yo solo pero como hay gente me ha dicho no sé por qué me ha ayudado absolutamente nadie que tiene claro y ahí lo presente entonces ahora vamos a la situación actual Pedro mira quiero advertir que cuando tú tienes que tomar una decisión sea quien sea me imagino si se ha letrado o no se ha letrado en derecho dos más dos no hay cuatro como suelen decir siempre fundamentalmente pues porque te tienes que enfrentar sobre todo en España una corrupción judicial grupal y tú te crees que esto es más esto es esto pero te encuentras que no aparte de mil artimañas de defectos de forma que tienen etcétera pues a mí cuando me notifica el auto de esta magistrada y me da cinco días para que ya advierta el conjunto de pruebas incluida las testificales que quiero practicar para poder defender digamos lo que yo estoy denunciando que asesoran un montón de gente gracias a Dios porque la ventaja que he tenido en este caso para contestar al contrario que la primera es que al primero no me hizo nadie ni puto caso y ahora aquí ya claro como me la han admitido a trámite pues han prestado gente a ayudarme pero cada uno te dice una cosa Pedro o sea cada uno te dice una cosa y es muy difícil al final tomar la decisión entonces ahora te voy ya con la noticia hoy recurrido el auto Pedro hoy lo has recurrido he recurrido explícanos por qué porque al parecer había algo algún defecto de forma que a ti no te convencía a mí me han admitido a trámite para empezar yo vamos todos mis respetos y ilusión aunque este procedimiento incluido el reparto del juzgado que ha caído se está llevando con diligencia dentro de los cauces legales que esperamos todos los contribuyentes porque en España todos somos contribuyentes más si fumas si fumas ya eres contribuyente seguro entonces yo espero que los cauces se están llevando con normalidad yo no quiero sospechar nada pero cuando veo algo raro yo me tengo que acoger a la ley entonces se han vulnerado dos artículos que en principio no tienen por qué aceptar para nada el procedimiento ¿vale? primero de todo como yo te dije desde el principio bueno te dije a ti y a todos los oyentes a los que aprovecho también para saludar la ventaja que tiene este procedimiento es que los plazos son muy cortos a diferencia de todos los que ha iniciado en muy buena ley de la familia Royuela y que justamente han sido archivados aquí los plazos son muy cortos y según la ley del 27 de marzo del 2 de 1984 que es por la que yo he iniciado este procedimiento tenían siete días para haber nombrado a cuyo nombrado digamos fecha para celebrar vista esto lo encumple muchas veces y se pueden acoger un poco al derecho al atasco procesal ¿vale? bien esa ley por un lado ha sido vulnerada que no tiene más no tiene más importancia porque bueno aunque haya sido vulnerada manda ya fecha para el 5 del 5 del 2021 pues perfecto da igual vamos ahí pero es que aparte han vulnerado otra que es en concreto la ley trescientos es por aquí cuatrocientos treinta y ocho punto uno de la ley de enjuiciamiento civil porque yo me ha acogido una ley de mil novecientos sesenta y cuatro pero resulta que hubo una gran regulación que yo por cierto desconocía esto he podido me han abierto los ojos insisto gente que sigue el expediente rolluela que se han molestado en buscarme con lo cual pues tengo que agradecerlo y creo que todos los que queremos que esto salga adelante pues se lo tenemos que agradecer me han advertido de que se había vulnerado esta ley esta ley dice según la nueva regulación que tú a la parte la parte demandada tiene diez días para contestar por escrito y esto no ha sucedido entonces ¿cuál es el riesgo al que yo me encuentro? que como no sé insisto yo les doy el beneficio de la duda pero como yo no sé verdaderamente a nivel de reparto a nivel los grandes monstruos sin referirme para nada a la marginada porque se ha podido hacer cualquier tipo de artimaña a espaldas de la persona a la que le ha caído verdaderamente la responsabilidad de enjuiciar este procedimiento como yo no sé por dónde van yo no sé si el día de la vista me voy a encontrar de que me traen pues el país ya sabemos quiénes son lo que representan me traigan a cuatro monstruos letrados no lo sé si son monstruos o no pero me puedo enfrentar a que me traigan a cuatro tipejos de los muchos que hay por ahí y me saquen un recurso de que se ha vulnerado sus derechos y después nos encontremos de que se quede ahí en un atasco el procedimiento y luego nos den fecha de que tú vas a ver a lo mejor en el 2022 cuando ya estamos todos ya no con mascarillas de sal de tela sino estamos en campos de concentración ¿me entiendes? entonces como la fecha está muy corta ante la duda pues me he dirigido directamente a la ley entonces lo he recurrido y le he solicitado al juzgado que se cumpla la ley hasta donde yo creo moderadamente que se puede cumplir cumplir la ley de los siete días es imposible porque ya han pasado los siete días entonces lo que les he pedido es que primero de todo a la otra parte a la otra parte la soliciten que conteste por escrito en diez días que contesten lo cual también para mí es una ventaja sería una ventaja o sea para mí normalmente esto es una ventaja y perdonad el paréntesis espero que nadie se pierda la nueva ley del funcionamiento civil el hecho de que la parte demandada tenga diez días para contestarte es una ventaja porque tú el día de la vista ya vas sabiendo por dónde quieren ir en este caso da igual porque no tienen dónde meterse aquí el tema es que se cumpla la ley a mí me da igual lo que digáis a mí me da lo mismo que me lo cuentes por escrito que me lo cuentes en la vista porque no te puedes coger a ningún lado habéis mentido habéis mentido eso lo voy a demostrar y no tenéis por dónde meter eso lo digo ya a los abogados o abogaduchos no sé si van a ir abogados o abogaduchos representando el país pero sean lo que sean que no tienen por dónde meteros a mí lo que me da miedo es que ellos pudieran luego alegar un defecto de forma entonces bueno cierro el paréntesis lo que yo le he pedido es que en diez días le den diez días y que inmediatamente después hice una vista en siete días como dice la ley o en su defecto subsidiariamente por lo menos que bajo ningún concepto se demore la vista vale como a la hora a la que está prevista porque no tiene por qué demorarse o sea estamos perfectamente tiempo entonces aquí entramos en lo que dos más dos no son cuatro vamos a ver y es en la situación en la que está en cuanto a las testificales que he pedido en cuanto a las prácticas periciales en cuanto al conjunto de pruebas en las que me quiero valer insisto que de momento no te puedo decir nada tendría que consultar asesores pero dudo que nadie me pueda me diga que ya diga lo que voy a hacer porque eso sí que sería dar demasiadas pistas a los letrados ¿estáis citados? ¿cuáles son las fechas? ¿estás citado Juan? ¿tu abogado? ¿tu abogado o el abogado? ¿sabes cuáles son las fechas? exactamente no te entiendo perdona Pedro sí ¿cuál es ahora lo más inmediato? ¿os van a citar? ¿cuándo? ¿hay alguna fecha de citación? vamos a ver la vista es que normalmente normalmente no hay ningún método aplicable al derecho que tenga por qué cambiar esa fecha ahora mismo nosotros tenemos fecha para juicio el 5 del 5 es decir el 5 de mayo de este año ahí ya tenemos la vista lógicamente y yo ya he solicitado he contestado al auto donde a mí me pedía como corresponde en este tipo de procedimiento me ha dado 5 días que yo ya los he presentado en plazo contestando cuál es el conjunto de pruebas en las que solicito que se me admita cuál es el conjunto de periciales que considero que hay que llevar a cabo para poder defender lo que he denunciado en mi demanda y cuál es el conjunto de testigos que creo que se tienen que citar por un lado judicialmente y por otro lado los que yo voy a llevar por mi parte que normalmente te los tienen que aceptar en la vista pero que ya le estoy diciendo quiénes son porque ya con eso voy sobrado voy sobrado no porque sea muy listo no porque sepa mucho de derecho lo que sí es cierto sí porque es que Juan mucha gente mucha gente está preguntando aquí cuál es el contexto quiere decir porque otros han entrado tarde y tal bueno gracias a ti se va a ver el expediente en los tribunales después de la querella del año 2006 que se cerró os acordáis aquella querella aquella querella que se cerró y que se archivó bueno pues después del año 2006 Juan Escudero a partir de este derecho a la rectificación de esta demanda del derecho a la rectificación pues ha conseguido que el expediente de Rolluela se vea de nuevo en los tribunales esa es la gran noticia y eso es lo que se está jugando ese es el tema el gran tema y que se ha abierto por fin una brecha una brecha aunque ya sabemos que Santiago Rolluela está preparando la denuncia que lleva muchísimo tiempo con ella pero todavía no la ha puesto la está ultimando pero Juan se ha adelantado de alguna manera por circunstancias de la vida pues porque ha salido así no estaba nada preparado por supuesto sino que ha sido a partir de una denuncia del diario perdón de una noticia del diario El País en la que decía que todo el expediente de Rolluela era un bulo y lo comparaba con Q y con QAnon con los QAnon ya me diréis una fricada como diciendo esto una fricada y Juan Escudero pues demandó al país para que para que rectificara y ha conseguido ha conseguido pues lo que que el expediente Rolluela se reactive en los tribunales o sea abrir una brecha eso es lo que ha conseguido y estamos hablando de eso realmente porque mucha gente está preguntando y no se entera de que va el tema Les puedo les puedo intentar resumir sobre todo si no vieron la primera entrevista desde que el expediente Rolluela sobre todo la familia Rolluela lleva peleando y luchando porque esto salga a la luz pues se han encontrado nos hemos encontrado todos porque yo creo que en fin la necesidad de justicia pues la tenemos todos de hecho la familia Rolluela propiamente de ese expediente representa un 0,2% hay mucha gente que me critica por Facebook que si solo está el expediente Rolluela solo está el expediente Rolluela hay muchos más casos de lo que me estás contando o sea en España pues sin hablar del resto del mundo de corrupción judicial puede haber yo calculo al calculo que puede haber como dos o tres millones de víctimas en España dos o tres millones de víctimas pero de las que están documentadas documentadas mejor documentadas hay 8.000 y las 8.000 están dentro del expediente Rolluela es que es así de simple o sea yo tengo una causa también que debido a gente que ha hablado de lo que no tenía que hablar pues son las cosas de cuando te empiezas a exponer pues voy a tener que adelantarlo yo tengo una causa tremenda yo soy víctima probablemente el mayor escéndalo empresarial documentado de la historia de España a lo mejor hay peores que el mío pero no puedo comparar mi caso con otros casos ya no hablo del expediente Rolluela también hay otros por ahí como por ejemplo el caso Bote Cabezudo los casos que se han quedado ahí ya olvidados de Jesús Candel bueno a mí no me no me gusta mucho cómo ha reencaminado su vida en las redes pero vamos el trabajo que hizo él para desmascarar la corrupción judicial en España es brutal entonces bueno yendo a la cuestión la familia Rolluela se ha encontrado con el silencio repugnante de todos los medios de comunicación pero luego encima otro montón de cobardes que han salido encima a echarle escombros ¿no? o sea porque una cosa es que te calles bueno tú eres un mierda pues cállate la boca pero encima soy más mierda que voy a ponerlo en duda han salido muchos ya hablamos mucho los del propio Miralles uno de ellos el maestre el hortajo por supuesto Iker Jiménez que tendrán que tener un poco responsabilidad con la función mediática que tienen pero bueno en prensa todos estaban callados entonces en un momento determinado y perdona que me enrolla un poco pero voy a simplificarles en un momento dado el país sacó una noticia que era muy escandalosa que ya nos tachaba de bulos salía todo por escrito esto tuvo una repercusión fatal porque ya cuando pinchabas en la cuando pinchabas en google expediente rollola lo primero que te salía lógicamente pues en la noticia del país y bueno pues en un momento determinado decidí meterles un derecho a rectificación es un derecho que pues a lo mejor poco conocido yo yo esto lo conocía gracias a a Mario Díez porque en toda la recopilación que hago en el libro de corrupción judicial pues estás obligado a seguir pues a los que más han enfrentado a ellos que son uno de ellos es Mario Díez del caso poco de cabezudo entonces yo gracias al seguimiento que hice recordé que en un momento determinado él digamos invocó este derecho que por supuesto fue 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 respondido es decir fue aceptado y le rectificaron más o menos lo que tenían que rectificar en parte de hecho es una temeridad por parte de un medio no rectificada entonces bueno ellos pensaban que nadie lo iba a poner y a través de un derecho de rectificación que es un procedimiento mucho más corto que está contemplado como he dicho en la la ley del 26 de marzo del 2 de 1984 está previsto para cuando un ciudadano o un particular que se vea aludido no hace falta que de su nombre sea pedido o sea hay muchas formas de ser aludido y cuyos hechos o falsedades le afectan como me afecta a mí porque yo soy divulgador del expediente Royuela yo aunque de forma modesta y humilde ya he hecho muchos artículos he hecho muchas publicaciones he hecho entrevistas he hecho también video reportajes entonces estos señores pues lógicamente me están insultando a mí me alude completamente entonces a través de ese derecho de rectificación tiene un mecanismo muy concreto donde los plazos son muy cortos entonces entendí que era una muy buena oportunidad para a través de un procedimiento muy corto de tal forma yo recomiendo que pongas la primera entrevista porque claro explicarles la primera entrevista es un poco largo Pedro entonces a través de ese derecho de rectificación que consiste en un plazo muy corto instar a la parte que ha digamos ha falseado o ha publicado una noticia falsa que la rectifique tú le tienes que dar una rectificación razonable lo que pasa que claro depende la falsedad de grande que tú le has publicado pues el demandante te va a poner más en evidencia y más vas a tener que escribir sobre para rectificar la falsedad que has escrito previamente si no contestan según los plazos insisto muy cortos de esta ley pues tú tienes la oportunidad de una vez demuestres que has hecho ese requerimiento pacífico y que ha sido completamente despreciado por la parte demandada pues tienes la oportunidad de dirigir a un procedimiento civil y es donde hemos llegado afortunadamente parece ser de momento los pisos que da más o menos la respuesta de la de la administración de justicia es de querer cumplir la ley con lo cual yo creo que es motivo para que nos congratulemos todos ¿no? porque bueno agradezco que sí bueno gracias a mí no voy a negar que mi digamos que mi acción pues bueno si la hubiera hecho otro hombre yo diría pues está muy bien está muy bien pero bueno que más que gracias a mí gracias aparte del buen funcionamiento de la justicia en este país nos quejamos completamente de cómo funciona pero bueno cuando parece que funciona un poco pues tenemos que decir también que es gracias a que parece que queda un poquito de luz con lo que yo en todas mis publicaciones he venido he venido citando a una frase fantástica de Borges es muy larga pero bueno en la parte que dice en la ergástula está en la grieta está intentar confiar que la gente recomiendo que se informe bien de todo lo que rodea a esta acción que he hecho para que empujen no a mí si yo yo no saco ningún beneficio aquí Pedro que es beneficio en eso está claro que aquí beneficio es poco en todo caso quebraderos de cabeza o sea que quebraderos de cabeza jugarme la vida jugarme mi tiempo y no lo digo por presumir lo digo porque nos gusta o no aunque no no vamos a entrar ahora hoy en ello y me da igual que no haya sido el artífice o esté estivado o sea que te vengan a linchar también te digo una cosa ahí está la introducción menos mal que si alguien está preparado para esto soy yo porque yo ya desde el principio yo ya sé a lo que me enfrento la corrupción judicial la corrupción mediática y los muertos vivientes da igual o sea yo estoy preparado para ello pero bueno la gente que tenga un poquito de cabeza no digo ya que no digo ya que ponga su nombre y apellido que yo invito a muchos también joder que lo he puesto yo con tu nombre tus apellidos y por ejemplo no sé no voy a decir a la gente la forma que tienen que apoyar yo desde luego dinero no he pedido nunca y no porque no lo necesite ojo pero que te pienso un poco con la cabeza que digo los sensatos la gente sensata los que miran esto y ya hablen esto y no es por nada y además es de agradecer yo desde el principio en mis primeras entrevistas le dije a la gente que bueno que si te gusta el Sálvame y si te gusta el Deluxe que esto es mucho mejor porque esto es mucho más grande o sea no vamos a despreciar a todos esos muertos vivientes por lo menos estar ahí y bueno algo hacen pero que no olvidemos que la mayoría de la gente que sigue esto está ahí detrás de los muñecos de cartón y y lo mira esto pues como un Deluxe y le da exactamente igual todo ¿entiendes? pero a eso no digo los que estén verdaderamente implicados yo sé que por lo menos un 1% que piensen que joder te estudien bien para la situación y que yo creo que es el momento de empujar si no empujan a mí me da igual insisto si yo donde me meto a mí no me sorprende nada yo voy a tirar a vivir hasta el final pues muy bien no sé si tiene alguna cosa vamos a terminar ya la entrevista no sé si quiere decir algo para el final ya algún mensaje para más de las 500 personas que te han estado escuchando en directo sinceramente no tengo nada que decir pedro o sea quiero decirte puedo contestar preguntas si tú quieres pero yo creo que para la situación en la que estamos lo más importante me gustaría así hablar algo de mi quinenza dar una ya que ya te ha comentado algo es mi humilde opinión vale si sobre si quiero opinar algo sobre el tema de mi quinenza que es lo que te si tú has dudado dar alguna pista pues mira no vendría nada más sobre es que te puedo opinar algo sobre lo que se está moviendo ahora me quinen me confío no lo sé no lo sé yo creo que hay la campaña de mi quinenza no tiene que ser gente buscando muertos sino gente buscando gente vale porque como te como te he dicho a nivel o sea fuera de como dicen off the record si hay algo que ha demostrado el el psicópata principal de toda esta historia que es el MENA es que ellos son muy cuidadosos y saben muy bien lo que hacen y tienen muchos recursos entonces cuando ellos hablan según he visto creen que han encontrado el sitio adecuado las características del chaleo adecuado o del terreno adecuado idóneo para ellos tendría que ser un terreno que ya fuese urbanizable o sea el sitio adecuado ellos hablan buscar un sitio urbanizable y esa gente estará bajo el cemento vale eso por un lado vale están bajo el cemento entonces lo que hay que buscar ahí es hablar con la gente si recuerdan construcciones que se han hecho hace poco movimientos de tierra porque esa pobre gente y por cierto quiero hacer quiero hacer una mención algo que siempre decía Juan Ignacio Blanco y es cierto que siempre en todo este tipo de historias nos olvidamos de las víctimas que hablamos de los muertos ellos lo llamaban inquilinos pero que no olvidemos que son gente muchos todos son inocentes para morir de cualquier manera pero probablemente muchos de ellos muy inocentes y que están ahí enterrados en algún lado yo creo que lo más la campaña más grande que hay que hacer es con Mequinenza hay que revisar los de alguna forma el historial de recalificaciones por si los enterraron en un sitio que no era urbanizable mirad el historial de recalificaciones a ver cuando ha habido cosas ahí raras y yo creo que es más importante hablar con la gente y preguntar 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 a la gente los movimientos que ha podido haber por allí es mi opinión solamente a lo mejor estoy equivocado no es lo más importante pero pero quería dejarla yo creo que tiene que ser una campaña de hablar con la gente allí cuando ha habido movimientos cuando de repente te han montado ahí una estatua o un no sé una estatua o un homenaje a alguien y dice joder y esto para que lo han construido por aquí yo creo que tienen que ir por ahí los tiros pero igual me equivoco esto es completamente subjetivo y nada más Pedro yo agradecido siempre de que me brindes la oportunidad de explicarme y de comunicar cómo está esta situación pues nada pues esperemos que vaya adelante oye y cuanta más brechas se abran en esto pues mejor porque la verdad es que el tema es complicado bueno no sé si alguno de la sala tiene algo hay que preguntarle algo a juan y si no pues y si no pues lo tendremos aquí en otra ocasión quiere decir cuando en enero febrero marzo abril mayo en mayo sería cuando estáis citado enero febrero marzo abril mayo si en mayo estáis citado pues lo tendremos seguramente aquí en el canal pues para decirnos pues cómo ha ido la vista quiere decir cómo ha ido todo la verdad es que ha conseguido algo tremendo tremendo y en cuanto a lo de mequinenza mi opinión pues no tengo ninguna la verdad sinceramente por ahora simplemente estudiándolo todo y y bueno el tiempo dirá hay muchas aportaciones que están enviando la gente y y la verdad que están enviando muchísima información sobre sobre todo a mi web elarconte.com bueno bueno por aquí Gershal te dice que simplemente te quiere dar las gracias a Juan Escudero los malos están unidos nosotros también dice alas bueno nosotros estamos un poquito más desunidos ¿no? porque yo también tengo la misma impresión que Juan que mucha gente ve el expediente rollo como el que ve como el que ve Telefín con una forma de entretenerse ¿no? pero que realmente perdona un detalle Pedro porque acabo de hacer un comentario hay un chaval bueno un chaval una chavala perdona que no estoy viendo el chat pero que es un tema que yo me digamos me redundo mucho en recordar y es algo que descubrí o que creí descubrir o darme cuenta o que se ponía más latente con el famoso tema de la manada ¿te acuerdas? si uno ve lo de la manada uno ve lo que se queda sorprendido ¿te acuerdas de la manada? sí, sí, sí estos presuntos chavales que les metieron ahí bueno el tema de la violación y todo eso cuando tú ves los whatsapp de todos ellos y te jude es increíble lo rápido que se ponen de acuerdo los malos porque tú fíjate en confianza 25 tíos dentro de un chat fíjate que rápido estaban organizados cómo compartían la información jude voy a ser al talero o no sé qué entre ellos o sea, te quiero decir que es que los malos es mucho más fácil organizarse los malos que los buenos de siempre no sé si me he explicado es que los malos tienen el poder quiere decir es que los malos tienen todos los resueltos del poder es la naturaleza porque estos tíos qué poder tenían los chavales estos de la manada que yo siempre he pensado pues que fueron unos tíos unos cerdos o unos tíos que pasaron por un estado transitorio de cerdos y por ser unos cerdos les condenaron una cosa de la que no eran culpables por lo menos allí ese es mi punto de vista pero eso qué poder tiene no, no yo pienso que los malos por una cuestión de naturaleza supongo que por una falta de escrúpulos o porque les es más fácil unificar criterios los malos se organizan siempre muchísimo más fácil que los buenos pero bueno ahí te digo por eso perdóname por aquí dice su cociencia dice Juan tiene algún apoyo externo porque tu trabajo no es nada fácil bueno por supuesto que no no tengo ningún apoyo fácil pero también hay que decir no es por tirarme flores yo bueno es que no no tengo otra forma de explicarme perdonar la inmodestia yo he sido a mí al futbolín solo me han ganado mi barrio o sea la verdad y a mí los giros de muñeca siempre me han gustado entonces este giro de muñeca no implica no implica mucho gasto lo interesante insisto y perdonarme la inmodestia lo interesante de todo esto que era un giro de muñeca o sea en realidad tener en cuenta que es la única vía además donde no precisa el abogado y procurador entonces no no tengo hombre tengo apoyo por supuesto y gracias a dios y desde hace mucho tiempo no buenos sino de muy buenos colegas o sea sí tengo apoyos claro o sea tengo apoyos pero vamos tengo apoyos míos no sé cómo no sé si he contestado a la pregunta si no tengo ningún apoyo tampoco lo pido insisto o sea no lo pido porque la maniobra es muy la maniobra era muy sencilla o sea le ha rematado por la sencilla de la maniobra se puede decir sí en realidad esa es la verdad eso es lo cierto quizá paradójicamente a lo mejor pues puede ser lo más apreciable ¿no? que era un giro de hecho en lo que sí o sea se ha dado una circunstancia y es que dentro de juristas y me refiero a ilustrísimos señores que afortunadamente poco a poco van llegando a apoyar el entorno del expediente Royola parece ser por lo que a mí me han llegado a decir que uno preguntó pero como nadie como nadie presentó un derecho de rectificación y tal alguien que llegó tarde y le dijo no, no sí, sí lo presentaron y tal lo presentó un chaval y dijo menos mal y lo vio y dijo pues mira está perfecto o sea que lo siento que hay gente jurista que no soy el único lo han visto tarde y yo lo vi en el momento entonces bueno te insisto no tengo un gran apoyo en este sentido no tengo ningún apoyo externo salvo insisto en lo que son amistades particulares pero que en este caso en este caso en concreto y gracias a Dios es muchísimo más es muchísimo más económico en lo que a recursos concierne que por ejemplo pues meterles una querella que hay que ponerla también o sea ojo porque esto yo creo que es un muy buen movimiento que apoya cualquier tipo de causa que no perjudica a ninguna otra causa que por sí sola pueda avanzar muchísimo pero en la querella hay que ponerla o sea hay que poner todo el trabajo que se está haciendo de la querella en general hay que ponerla por lo menos para que los nietos de todo el mundo el día de mañana vean que eso se puso no se hizo ni puto caso si finalmente nos encontramos con el caso desagradable de que no hicieran caso a la querella que se está preparando ¿qué crees que hará el país? preguntan por aquí el país el país no va a hacer nada el país es un bueno yo ahora tengo que ser más respetuoso lógicamente no puedo llamarlo lo que es porque llamar al país lo que es pues bueno pues queda feo pero que el país no es nada el país es un medio de comunicación al servicio de la élite y la élite verá les dirá lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer el país no hace nada el país no toma decisiones el país no escribe porque no tiene autoridad o sea no tiene no tiene entidad propia al país le dicen lo que tiene que escribir el artículo que el artículo que escribió el país probablemente lo escribió el MENA probablemente yo me gusta siempre separar por el tipo de trabajo que he decidido llevar a cabo que es contar siempre la verdad y separar al lado de la paja o sea decir lo que puedo demostrar las mentiras que puedo demostrar también que son verdad que son mentiras y las que yo bueno supongo esto es una suposición mía pero yo creo que eso lo escribió escribió el propio MENA entonces el país no va a hacer nada lo que le diga la élite lo que le diga la élite el país si no lo sabe mucha gente nació junto al régimen del 78 yo siempre lo he identificado como el diario del régimen quiere decir nació a la vez y yo pienso pues como apoyo informativo y propagandístico del régimen del 78 esa es mi opinión simplemente quiere decir que ha sido un diario que bueno bueno dice que hay modestia ni que hostia eres un crack y los tienes cuadrados por aquí dicen también bueno por aquí también hay las elecciones catalanas por una Cataluña española lo de la manada dicen que están en entredicho por aquí también cuentan dice harán lo que les digan y si no se procederá a su eliminación exactamente es otro de sus tantos peones sí siempre lo he creído realmente que simplemente un peón más un peón más del régimen Reckanoff que dice habrá guerra civil pero eso no es una pregunta que ahora mismo que es que ahora mismo sea del tema Reckanoff en fin si no tenéis más preguntas vamos a pasar ya despedida a nuestro invitado y simplemente porque no tengas informado de todo y cuando el mayo pues vaya a las tribunales pues que no informe también de todo porque es una brecha desde luego pero yo pienso que para esa fecha ya habrá puesto Santiago Royuela su denuncia que será una notición pero vamos que esperamos también la de en fin pues ese auto y esa del juez en este caso contra el diario El País algo más que contar Juan Sí, bueno solo recordarte que yo he informado tú fuiste el primero que rápidamente viste la importancia de esta noticia yo te sugiero que pongas el link a la primera entrevista que me hiciste solo Dios sabe si tu contribución ha sido determinante para que pues bueno para que esto haya ido por los cauces legales insisto que debemos de esperar todos los contribuyentes y que yo informarte siempre que tú quieras pues ya sabes que todo lo que yo te pueda decir insisto porque tengo que consultar porque yo tengo muchas carencias a nivel jurídico y muchas cosas que tengo que tener muchísimo cuidado de lo que digo y lo que no digo ¿vale? y sobre todo lo que publico y lo que no publico porque sin quererlo me he metido en el procedimiento más grande que me he metido en mi vida pues sí bueno esto es lo más grande esto es lo más grande de la historia de España para todos para todos no solo para ti esto es lo más grande de la historia de España si todo esto es verdad pues no esto tiene bueno yo creo que sí evidentemente si no no estaría pero siempre lo digo porque finalmente lo tienen que decir los tribunales en un canal de YouTube ni el diario El País siquiera ni el diario El País estamos a un 66% que no es poco insisto ya hemos puesto en evidencia a los medios de comunicación ya les hemos tenido que callar la boca ya se han tenido que callar la boca ya yo creo que por ahí en ese sentido ya es un logro ¿vale? y es un logro pues no es un logro de todos evidentemente ya vamos a ver a la corrupción judicial si todo esto va adelante más les vamos a tener que poner yo te doy una pista también sobre las testificales se han solicitado que creo que son perfectamente pertinentes testificales de magistrados que yo creo que protagonizaron acciones constitutivas de delito bajo presión bajo presión yo no creo que las personas que yo he citado que están implicadas dentro del expediente no yo la protagonizasen en conductas delictivas por su condición de delincuentes sino bajo presión bajo una presión extorsión amenaza que yo me imagino que bueno que eso tendrá tendrá que representar algún atenuante si verdaderamente todo esto sale adelante el día de mañana yo me quiero eso sí fíjate Pedro que ya nos estamos despidiendo pero quiero aprovechar para dirigirme a los altos funcionarios del Estado de Derecho que han estado implicados en toda esta corrupción y en todas las consecuencias si tienen que testificar que digan la verdad que por muy mal que hayan hecho va a ser recompensado por toda la ciudadanía que digan la verdad que digan la verdad que no mientan y que digan la verdad que bueno que en un mundo o sea en un en un Estado de Derecho ya está previstas todas las acciones en una sociedad normal pues si has cometido un delito pues bueno pues reconocelo date cuenta que pongan en la balanza los beneficios o sea a la humanidad no nos van a engañar porque ahí está el expediente eso te lo descarte o sea eso va a quedar para sus restos y están ahí que por lo menos ya que han hecho eso pues que pasen a la historia como las personas que al final que finalmente contribuyeron que todos cometemos fallos son muy grandes los que los han cometido y que la historia les va a reconocer como las personas que gracias a su testimonio que gracias a su reconocimiento pues todo esto pues cogió cogió una dirección pues muchas gracias Juan y bueno te envía también ánimo a Santiago Royuela ánimo con la denuncia y nada aquí nos despedimos y gracias y hasta la próxima un abrazo un abrazo grande a todos hasta la vista hasta luego a todos nos despedimos ya os dejo a ver os dejo por aquí algo una una cosita de esta venga y y y y y